El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tamazula de Gordianos y Apatán te invita a actualizar tu contrato del servicio de agua potable a partir del día 6 de enero del año 2020. Acércate a nuestras oficinas ubicadas en Morelos número 232 o si lo prefieres, para tu comodidad, contaremos con un módulo de atención y actualización de información en el patio de Presidencia Municipal, con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con los siguientes documentos. Copia de escritura o bien contrato de arrendamiento del inmueble. Original y copia de tu identificación oficial. Recibo de pago de impuesto predial. Por tu atención, muchas gracias. Siapatán, trabajamos para servirte.